Y mis sentidas caladas no quieren volar Nunca dicho de mi suerte nunca Como el antiguo dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Te olvidarás si no firmo mi declaración Me vuelvo a sin dudar No me escucharás a escuchar Eres todo lo que más quiero Pero me entiendo en mi silencio Me lloro con los flores que harás Me ha cantado tu cantarón Mi corazón se hizo despejará Y yo una muñeca de trabón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!